Vamos con la música, sigue Trula, te suena esto que comienza así, ahí va Solo si pudiera estar contigo, tu dormir ante mis brazos Y mirarte en el silencio Solo si pudiera dibujarte, una escena de mis sueños Donde siempre estás presente Solo tenerte aquí, decirte lo que yo siento Y es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazar sin perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Quiero que sientas contigo la calma Y cuando llegue la noche, cuidarte el alma Como despertar en la distancia Un sinfugil junto a la mía Amando tu fotografía Podemos mandar besos con el viento Tirar la luna al mismo tiempo Cantar un día más Con solo tenerte aquí Decirte lo que me falta, no, no, no Y es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazar sin perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Quiero que sientas contigo la calma Y cuando llegue la noche, cuidarte el alma Con solo tenerte aquí Vamos, tirando el centro Decirte lo que me falta, no, no, no Y es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazar sin perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Quiero que sientas contigo la calma Y cuando llegue la noche, cuidarte el alma Soledad, soledad, se fue mi soledad Tú llegaste a mi vida, lo presentía Después de tanto andar Y es que me guste contigo me quedé Te regalé mi vida, día tras día Todo por ti mujer Y estoy preso de tus ojos, tu mirada Preso de tu aliento que toca mi alma Preso de ti, y de tu corazón Y estoy preso de tus besos, tus caricias Preso de tu aliento, tu sonrisa Preso de ti, preso de tu amor Soledad, 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 se fue mi soledad Tú llegaste a mi vida, lo presentía Después de tanto andar Y es que, después de contigo me quedé Te regalé mi vida, día tras día Todo por ti mujer Y estoy preso de tus ojos, tu mirada Preso de tu aliento que toca mi alma Preso de ti, y de tu corazón Y estoy preso de tus besos, tus caricias Preso de tu aliento, tu sonrisa Preso de ti, preso de tu amor No hay preso de tu amor Te busqué Encontré, contigo me quedé Que suena bien fuerte 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 Y estoy preso de tus ojos, tu mirada Preso de tu aliento que toca mi alma Preso de ti, y de tu corazón Y estoy preso de tus besos, tus caricias Preso de tu aliento, tu sonrisa Preso de ti, preso de tu amor Ay, preso de tu amor Preso de tu amor Yo estoy enamorado Oye, yo estoy llorado Y que siento un gran cariño Pero no estás a mi lado Y yo, te llevo en mi mente Y siempre estás presente En cada parte de mí Y es que cada día Te vuelves una fantasía Que convierte en alegría En el amor que cada día Y es que cada día ¿Qué quiero que seas? Me la quiero que seas A mi lado para sentir Esa llama de calor ¿Qué quiero que seas? Me la quiero que seas A mi lado para sentir Esa llama de calor Y es que no puedo olvidar En el canto de tu dulzura Cuando hacíamos el amor Y veíamos la luna Y me grabas en mi mente Eres la luz que ilumina Ahora te hace de ti Regresa y la metodología ¡Qué quiero que seas! Me la quiero que seas A mi lado para sentir Esa llama de calor Quiero que seas Me la quiero que seas A mi lado para sentir Esa llama de calor ¡Vamos! ¡Cómo suenan esos caños! ¡Y se viene todo oliva! ¡Vamos! ¡Villamaría presento con las palmas arriba! ¡Vamos haciendo palmitas! ¡Arriba los chicos! ¡Las chicas! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Y en la noche de oliva! ¡Ven que suena! ¡Sí! ¡Qué pasó Manuel contigo! ¡Bye! ¡Muchas gracias! ¡Me la quiero que seas! ¡A mi lado para sentir Esa llama de calor ¡Quiero que seas! ¡Me la quiero que seas! ¡A mi lado para sentir Esa llama de calor Esa llama regalor, esa llama regalor Vamos Tirolita, vamos a cumplir, despiérdete Esa te pasa ahora Si hay un día gris, tranquila, yo haré canciones para ver Si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir, caminar Yo haré canciones para ver Si así consigo fuerzas pa' vivir Ay, no tengo más motivos para darte Mis tan tristes oídas El volver a verte nunca más ¿Cómo dicen las chicas, a ver? Creo ver la lluvia caer en mi ventaja Te veo pero no está lloviendo Esa es tu reflejo de mis pensamientos Y el techo de ver Yo solo quiero hacerte saber A mí me falta donde estoy Si te falta el aliento, yo te lo haré Si te sientes sola, háblame Que no estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Y con todo el sentimiento y con todo el cariño Para la gente de Córdoba también presente De tantas cosas que perdí Diría que solo guardo lo que fue Más rico tiempo que nació en abril Mirados tristes sobre mí Se han ido y se hacen parte de mi piel Y aún siempre llueve porque soy sin ti Creo ver la lluvia caer en mi ventaja Te veo pero no está lloviendo No es que no está lloviendo No es que un reflejo de mis pensamientos Y hoy te he hecho Yo solo quiero hacerte saber A mí que estoy contenta Si te falta el aliento, yo te lo haré Si te sientes sola, háblame Que no estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver ¡Buenos! Y esa pista se mueve con sabresura A ver todas las cenas y los chidos conmigo Con la manito arriba Con la mano arriba ¡Vamos! ¡Y vamos! ¡Y vamos! ¡Y vamos! ¡Vamos! Si Dios te hallo no puedo ver 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 Y aunque no te pueda ver Creo ver la lluvia caer A mi ventaja te veo Pero no está lloviendo No es que un reflejo de mis pensamientos Y hoy te he hecho Yo solo quiero hacerte saber A mí que estoy contenta Si te falta el aliento, yo te lo haré Si te sientes sola, háblame Que no estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver ¡Vamos! 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 Tengo dos mujeres y las quiero yo Ellas encontraron y hablaron dos O lo matas tú o lo mato yo 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 A ver con el dedito hacia arriba Que no me maten, no, no, que no me maten, no, no Que yo soy bueno, sí, sí, una feliz Que no me maten, no, que no me maten, no, no Que yo soy bueno, sí, sí, una feliz Ay, que no, que no Al mazo Que no me maten, no, no, que no me maten, no, no Que yo soy bueno, una feliz Que no me maten, no, no, que no me maten, no, no Que yo soy bueno, una feliz Que yo soy bueno, que no, que no, que no, no, no Que yo soy bueno, no, 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 no La flaquita, la flaquita, la flaquita y la gordita Y ya lo ve, ya lo ve Es que empezó la cosa, pero controla Y ya lo ve, ya lo ve Es que empezó la cosa, ya se armó con tu nada Una, 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 una Me gusta cuando mueves más bien tu cinturidad Cuando te estás bailando, te adorias de la vida Con ese remedio y esa precisión Cuando bailo contigo Me sube la presión a esta creativa Su cinturidad Y esa flaquita Y tu cinturita Llévatela, llévatela Lo cuido Oye Cuando mueves más bien tu cinturita Cuando te estás bailando A tu ayuno de la conquista Con ese remedio y esa precisión Cuando bailo contigo Me sube la presión a esta creativa Y esta por la briga Su cinturita Llévatela, llévatela Y esa flaquita Y esa flaquita Llévatela, llévatela A ver las chicas y los chicos con la mano arriba A ver, con la mano arriba A ver, poniendo la ola La flaquita Mueve su cinturita Llévatela, rompe toda la pista Mueve toda la pista Mueve toda la pinta Mueve su cinturita Llévatela, rompe toda la pista Mueve toda la pista Mueve toda la pinta Y para allá Ok, ok, esto no se acaba Esto no se acaba Vamos a ver de vuelta Todo el punto con la mano arriba Con la mano arriba Vamos a ver la gente Villavaria, educativo Presente Marco Juárez Y en la puerta de tres A la derecha Chí, chí, chí Llévatela, vamos Sigue la mano, amiguita Vamos Para que no te quedes parado ahí Vamos 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 Esa plaquita Ay, es tu cinturita Esa plaquita Y esa plaquita Vamos Vamos Esa plaquita Mueve todo el mundo con la mano arriba Que nos vamos Y dice Y esa plaquita Mueve su cinturita Llévatela, rompe toda la pista Mueve toda la pinta Y para allá Esa plaquita Mueve su cinturita Llévatela, rompe toda la pista Huyendo la pinta Y nos fuimos Nos fuimos Izquierda Derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda Vámonos a Cichirova Espíritas, derecha Izquierda, derecha Páñez ¡Sí, víctima! ¡Saltando, saltando! ¡Una pasión! ¡Vámonos a Cichirova! ¡Vámonos a Cichirova! vámonos a Cichirova Dice, a ver si te suena esto, ¿qué vas a escuchar? En Córdoba es marja registrada, pase lo que pase no va a morir jamás Agárrate que se viene lo nuevo de Trulada, agárrate que se viene Trulada Agárrate que se viene lo nuevo de Trulada, agárrate que se viene Trulada Este baile se está armando, estos dos se están llegando Y con dolor que esta suena, en las piscinas están girando Si tú quieres bailar sola, o la baila pegadito Vérelo como tú quieras, saltando Sáltenlo un poquito más 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 Y vengan que el baile se está poniendo bueno Y va a empezar ¡Vale! ¡Vaya, vamos a ver! ¡Vale, Sebastián! ¡Eres de la Ovenviché! ¡A la vela que está cumpliendo años! ¡La chica de Lupe! Las chicas ya están gozando Los ojos van agitando Y con dolor que está suena En la pista está girando Si tú quieres bailar sol O no bailas negadito Múbelo como tú quieras ¡Ay, suavecito! ¡Muéve un poquito más! ¡Muéve un poquito más! ¡Muéve un poquito más! ¡Suavecito! ¡Muéve un poquito más! ¡Muéve un poquito más! ¡Muéve un poquito más! Y vengan que el baile se está poniendo bueno Vengan que el baile se está poniendo bueno Vengan que el baile se está poniendo bueno Y vengan que el baile se está poniendo bueno Y va a empezar ¡Mamón! ¡El tomón! ¡Sigue, sigue, sigamos! ¡El chico de Arroyo Cabral! ¡Muéve! 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 Y la vueltita, la vueltita ¡No lo paren! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos la gente de Oliva! ¡Arriba, Zapata, arriba, Zapata, arriba! ¡Y vengan que el baile se está poniendo bueno! ¡Vamos la verdad! ¡Vengan que el baile se está poniendo bueno! ¡Vamos la verdad! ¡Vengan que el baile se está poniendo bueno! ¡Vamos la verdad! ¡Vengan que el baile se está poniendo bueno! ¡Y vengan que el baile se está poniendo bueno! ¡Wa! ¡Y eso no se vale por eso! Sigue, 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 arriba esa barra que Oye, la gente de Villa Rosario, los chicos de arriba ¡Hey! ¡Bailando! ¡Seguito! ¡Siga, sígale! Los chicos de arriba, el suelo, cervecero para el domino Muchachita loca, ¿por qué tú me tratas ahí así? Tú me descontrolas, entidad, no puedo seguir Porque te amo tanto, tanto, con todo mi corazón Tú no me das nada, nada, no sé cuál es la razón Tú sabes que tú yo soy, haz conmigo lo que quieras No me llegues a su amor, si no quieres que me muera Porque te amo tanto, con todo mi corazón Tú no me das nada, hay mucha tita loca Para que sepas que yo te quiero y que no te olvido, morena Que eres mi cuerpo y mi corazón, tú sabes que eres amor Dale un abrazo a mi cariño, a mi besita, a mi gana El terreno, que el cielo, mamá Con un besito, se calma, con un desquita No me das nada, no me das nada Tú no le doña de mi amor, por favor no me abandono Que me muero de dolor Tú no le doña de mi amor, por favor no me abandono Que me muero de dolor, de dolor Baila, 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 baila Vamos, chicos, de mil Exidero, cantivos Hey, 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 hey Y arriba, zapata, arriba, arriba, arriba Para que sepa, señor, que quiero Y creo que me voy a poner Eres mi cuerpo y mi corazón, tú sabes que eres doña Dame un abrazo a mi cariño Dame un besito a las ganas Que ese dolor que no siempre va Y con un besito se canta Muchacita loca loca Por la dueña de mi amor, por Dios, por favor, no me abandones Que me muero de dolor Muchacita loca loca Por la dueña de mi amor, por favor, no me abandones Que me muero de dolor Ay, 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 que me muero yo Sí, sí No, no Hey, hey, hey No, por el chico de río de segundo Los hinchas de boca Bueno Muy buenas noches Gracias Muchas gracias Vamos a bajar las luces Para todos los enamorados Enamoradas ¿Sabes una cosa? Escucha Amo lo que veo Lo que pintas Amo lo que muestras Lo insinuas Amo lo que eres Lo imagino Te amo en lo ajeno Y lo que es mío Amo lo que entregas Lo que escondes Amo tus preguntas Tus respuestas Yo amo tus dudas Y certezas Te amo en lo simple Y lo compleja Y amo lo que dices Lo que callas Amo lo que muestras Tus olvidos Amo tus olores Tus fragancias Te amo en el beso Y la distancia Te amo lo que amas Yo te amo Te amo por amor Te amo y si pudiera No amarte Sé que te amaría Aún lo mismo Te amo lo que amas Yo te amo Te amo por amor Te amo y si pudiera No quedé de ti Que para amarte Yo en el cielo Te amo lo que seas Sé lo que puedas Te amo lo que afirmas Lo que niegas Te amo lo que dices Lo que piensas Te amo lo que mides Lo que pesas Te amo lo que cruzas Lo que dejas Amo tu alegría Y tus tristezas Te amo en la carne Y en el alma Te amo en tus crisis Y en tu calma Amo lo que pides Y regalas Amo tus caricias Tus defensas Amo tus instantes Y lo eterno Te amo en tu cielo Y en tu infierno Te amo lo que amas Yo te amo Te amo por amor Sin doble filo Te amo y si pudiera No amarte Sé que te amaría Aún lo mismo Te amo lo que amas Yo te amo Te amo por amor Al dar lo mío Te amo por orgullo De quererte Porque para amarte Yo he nacido Yo he nacido Yo he nacido Bueno Vamos a hacer palmas Vamos a levantar esa manita Hacemos palmas Que se vean esta cumbia Vamos todos Arriba Cumbia Que se pone lindo Que se pone lindo Vamos Aquí donde me ves Una vez tuve un amor Que era mi vida Así como me ves Yo la tuve que olvidar Con el alma Echa triste Y ahora siento que Con el tiempo El corazón Cierra sus heridas Cuando el amor Dice Dios No es que el mundo No es que el mundo Se acabó Uno se cura Yo te juro amigo mío Que uno se cura Uno cae y se lastima Se destruye y se calcina Se deprime y se aniquila Se atorbe de asimilidad Pero se cura Uno se cura Y aseguro amigo mío Que uno se cura Uno llora y se lamenta Junta rabia de impotencia Se maltrata la existencia Y hasta pierde la cabeza Pero después se cura Uno se cura Uno se cura Yo te juro amigo mío Que uno se cura Uno cae y se lastima Se destruye y se calcina Se deprime y se aniquila Se atorbe de asimilidad Pero se cura Uno se cura Yo aseguro amigo mío Que uno se cura Uno llora y se lamenta Junta rabia de impotencia Se maltrata la existencia Y hasta pierde la cabeza Pero después se cura Uno se cura Sí ¡Muchas gracias! ¡Tru la la! No te espero si hace tarde hoy Ya no es secreto Nuestro amor Y listo de divas Yo estoy Ahora esperando por ti No te resistes Nos tenemos que ir ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Que nadie hable en contra de ti Mirando si eres feliz Y nuestro amor Vamos a compartir Donde tu grito sea una canción Donde tu grito sea una canción Donde mi gente apague en tu interior Que nadie se interponga entre tu y dos Que no haya más nada Tan solo testigo en silencio ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Te espero si hace tarde hoy Ya no es secreto Nuestro amor Y listo de divas Y aquí estoy Ahora esperando por ti No te resistes Nos tenemos que ir A un lugar donde haya paz Y seamos reyes Tú y yo Y nadie hable en contra de ti Mirando si eres feliz Y nuestro amor Volamos con un perecín Donde tu grito sea una canción Donde mi gente apague en tu interior Que nadie se interponga entre los dos Donde no haya más nada Tan solo testigo en silencio Tú y yo Donde tu grito sea una canción Donde mi gente apague en tu interior Que nadie se interponga entre los dos Donde no hay más nada Tan solo testigo en silencio silencio ruido con la miseria se apaga en tu interior que nadie se interponga entre los dos cuando no haya más nada tan solo testigo en silencio ruido con la puritud de una canción donde miseria se apaga en tu interior que nadie se interponga entre los dos cuando no haya más nada tan solo testigo en silencio ruido y vamos a cantar este tema un cantante cualquiera y una canción cualquiera de un grupo cualquiera de una ciudad cualquiera a quien le importa lo que digan una torre de esa isla dividida en mil dominios aquí estás ahí sentada no escuches mis palabras una loca no te hagas un arreglo cualquiera un músico cualquiera que sabe de ser de ser cual cualquiera y no quedemos donde empiezan somos amantes que no sepan quitémonos las caretas que nuestros besos se cumplieran o que amores tuvieran es que perdí la cabeza por ti mi cama no habla pero fue testigo de lo que hicimos tú y dos mi almohada es muda pero te vio desnuda con los cielos de la mora mi cama no habla pero fue testigo de lo que hicimos tú y dos de lo que hicimos tú y yo mi almohada es muda pero te vio desnuda con los cielos de la mora Una reloj cualquiera, de un músico cualquiera Que está en estera, de este lugar cualquiera Y no queremos donde empiezan, somos amantes que no sepan Que tenemos las carencias, que nuestros besos se cumplieran Para que amores tuvieran, es que perdí la cabeza, por ti Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tu y no Mi almohada es muda, pero te dio de duda, no hacíamos el amor Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tu y no Pero lo que hicimos tu y no, mi almohada es muda, pero te dio de duda, conociamos el amor Eh, 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 síganme Así mamá, tómala, déjala Vamos arriba, arriba esa manita, hacemos palma loco y me la cantan bien fuerte Porque me dice, vamos de mi cama Vamos a todos Mi almohada es muda, pero te dio de duda, no hacíamos el amor Si, 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 mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tu y no Mi almohada es muda, pero te dio de duda, conociamos el amor Y, que, que puedo hacer, tratar, acción, sin Muchas gracias Villa del Rosario, esto que es, trula ¿Te suena? Ahí va El decir te quiero, el decir amor, no significa nada Las palabras sinceras que tienen valor, son las que nacen del alma Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en el río Un amor como el mío no se puede alejar, si estando lejos se olvidó Y no se puede alejar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque ese amor no es un juego Son sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Son sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Es vivir o morir, vivir o morir, solo contigo Es vivir o morir, vivir o morir, si quieres ser mi amante Es vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Es vivir o morir, vivir o morir, si quieres ser mi amante Me acostumbre a tus besos y tu piel Tu color verde, tu color verde, al estirar De tu cuerpo, a tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra, cuando te llamo Y tu nombre, se vuelve a llevar Que me abraza, que me abraza Y entre sus ramas, que hayan son de mi tristeza Algo de mi, algo de mi, algo de mi Algo de mi, se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Y saber, porque te vas amor Te vas, pero te quedas Porque formas, para ser de ti En mi casa, y en mi alma Hay un sitio, para ti Sé que mañana, al despertar No hallaré, a quien buscara En su sillón, habrá un vacío Un verde y mudo, como el alma Algo de mi, algo de mi Algo de mi, se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Y saber, porque te vas amor Porque te vas A usted, que vive sola, sin cariño Y sin amor Hoy en su puerta estoy golpeando Porque sé, que aún le queda mucho tiempo Para volver, a querer Perdón, no le molesta si la acerco hasta su hogar Junto a su lado mi corazón derramará Todo el amor que siento Todo el amor que siento por usted, mujer Ay, mujer Para mi viejo, loco Compréndame, señora mía Es amor pura Que me comprenda Porque me gusta, la amo y la quiero Compréndame, señora mía Es amor pura Es amor pura Y sin medidas Le ruego un ser Que me comprenda Porque me gusta, la amo y la quiero Hoy, hoy, en el intro Hemos guardado Entre tus cosas He encontrado tu pasado Y ahora que leo Esas líneas que has dejado Me doy cuenta Que lo nuestro Terminó Y yo Que te vi sin saber Pudía quererte Mientras he perdido el tiempo Pues tu cariño Nos volví a uno de los cielos Y te juro por esto Que tú has de pagar Quiero decir Que no me amabas Aunque lo liara Y no pudiera soportarlo Me arrancaría Tu favor Esos labios Pagaría Mi dolor En soledad Si te vas a escupar Destrózalo Y mira los pedazos Ayviendo Amor Fijitos Solo tú Amor Lo siento Cada cual Por su camino A mi andar Vete Te arranco De mi Vete 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 Ya Vete Te arranco De mi Todo el tiempo Todo el tiempo Que perdí Todo el amor Que yo te di Pues vete 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 Pues vete 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 Pues vete 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 Pues ya Ya Me va a ahogar Fuera ¿Vete? ¿Cuál? Ahora Ariel Y yo Y yo Te quisiste ver Pudí a quererte Mientras He perdido el tiempo Pues su querido No fue mío No era cierto Y te juro Por esta Que tú has de pagar No puedo decir Que no me amabas Aunque no liara Y no pudiera soportarlo Me arrancaría Tu sabor De tus labios Pagaría Mi dolor En soledad Si tú traes tu papel Destruzalo Y tira los pedazos Al viento Amor fingido Solo tú Amor lo siento Cada cual Por su camino Adiandar Vete 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 Pues vete 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 Pues ya Ya Fuera mujer Ay ay Traicionera Amor 5 de oliva Por viento no se pare Sigue 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 Amarte más que nunca, fue el único remedio a mi dolor Y en tu abrazo estoy también, de tu boca quiero miel De tu mar probar la sal Amada más que nunca, me has vuelto a enamorar Esto es inevitable, y me vuelve tu ansiedad Te amo más que nunca, y hasta en mi soledad Mudeándote de amar Amada más que nunca, y así siempre serás El tiempo no me importa, tú me has acompañado Te amo más que nunca, y por ti soy lo que soy Se juego con el sol El mambo Y no, 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 no rompare la chica de Luque Amo Luque Que nunca, me has vuelto a enamorar Esto es inevitable, y me vuelve tu ansiedad Te amo más que nunca, y hasta en mi soledad Tú muriéndote de amar Amada más que nunca, y así siempre serás El tiempo no me importa, tú me has acompañado Te amo más que nunca, y por ti soy lo que soy Soy fuego con el sol Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueño Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le salga las manos, te acariciando bien O acaricia tu pelo Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueño Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueño Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le salga las manos, te acariciando bien O acaricia tu pelo Ojalá Los chicos de Oliva La gente que va a caer Los chicos de La Bona Larga Rita Rosario Los chicos de Río Segundo Benjamin ¡Eh! Muchas gracias Muchas gracias Seguimos con toda la música Ahora sí vamos a seguir buscando la recta final por supuesto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!